Esa risita. Ay, que España vino y dijo que viene específicamente para acá, para mi gata. Le dije que lo voy a poner en la habitación porque nos va a dar la madre. ¿Qué? Como lo oyen, hay que poner de nuestra parte para que España se sienta bien y que nos dé lo de la madre. Ay, yo quiero que nos dé un regalo que valga la pena. Claro, que es un regalo de la madre que nos va a dar. Por favor, es España. Es el vino de España y está con muchísimos euros. ¡Qué rico, Ebru! ¡Olé! ¡Ahí llegó! ¡Ábrele, Dai, ábrele! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, ay, cómo me gustan los mariscos! ¡Y que venga por aquí el toro y... ¡ 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 Muchos dólares, muchos euros, muchos dólares. Y es que me he venido acá, tía, porque a todas ustedes, pues les voy a dar el regalo de la madre. El regalo de mamá, el regalo de mamá, el pajaro de mamá. Sí, porque ustedes saben que en 1492, cuando gritó, él vino aquí, él vino en un balco de vela. Sí, porque... Porque él sabía que aquí nunca iba a haber luz. Y vino con tres. La Dilla, la Pinta y la Santa María. No, la Niña, la Pinta y la Santa María. Yo pensé que era él que había traído esa vaina. Bueno, no lo sabes. Así que ya saben, tía, a todas les voy a dar tu regalo de madre, pero ustedes saben que es lo que es. Claro que sabemos que es lo que es. ¿Están dispuestas? Claro, ya están dispuestas. A todos. Están abiertas al diálogo. ¿Están abiertas al diálogo? Claro, yo ya estoy abierta, mi tira. Ah, sabemos que sí, Anita. Te quiero mucho. Oye, mi Anita. Si tú te acuerdas conmigo, te voy a romper esas cositas. ¿Tú eres la que sabe? No, escuche. ¿Tú eres la que sabe? Yo también. No veré, voy a ver. No te apures. Tú vas a ver, no, que eso va. Te voy a poner a ver la luz. Saluda, tía. Oye, Mayoli. Ajá. Qué lindo, amiga. Ajá. Quiero comerte esa... Ay, Dios mío. Ay, solo Dios mío. Yo te lo escuché. Pero que sabe lo que es. Eso no importa. Eso no importa. Tarde que usted me dé ese regalo, yo le doy. Ajá, ajá, ajá. Ay. Yo soy de aquí. Tú de Venezuela. Quiero que tú me agarres... ¿Cómo? Pero que no se lo aprietes mucho. Que me lo digas. Si es así o no. Sí, sí, tranquilo. Que no le aprietes mucho, que eso duele, seguro. ¡Ole, tía! ¡Ole! ¡Ja, ja! Yo soy de aquí. Yo soy sabroso. Quiero romperte, mami. ¡Ay, sí! Yo escuché también. Todo. Todo lo escuché. Todo lo escuché. Bueno, España, ya tú sabes. Vamos a darle. Yo estoy aquí y no me empante, pero a usted yo le doy un chance. Claro, ¿no? Es que yo no juego. Yo no juego. Entonces, ¿vamos a dar? Vamos a esto. Vamos a dar. Se le voy a dar su regalo de madre a todas y a todas y a todas y a todas. Ya usted, el regalo de mamá, España se lo va a dar. El regalo de mamá. España se lo va a dar. El regalo de mamá. España se lo va a dar. ¿Quién va primero? ¡No, tía! ¿Quién tú? ¡Ya! ¡Espéjate! ¡Espéjate! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Yoli, suéltalo, Yoli! ¡Yoli, por Dios! ¡Ay, ves! ¡Bésale, por motivado! ¡Bésale! ¡Bésale! ¡Bésale, co... ¡Ay, qué rico! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor, me estoy ahogando! ¡Ay, Alita! ¡Ay, Alita! ¡Ay, Alita! ¡Ay, c***o! ¡Ya, me vieron! ¡Ay, ay! ¡Ay, espera! ¡Listo! 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 ¡El diablo! ¡Bajó de esta sábana unos becos! ¡El diablo! ¡No, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios mío! Venga, ¿cómo que no vemos el otro año? Tú me dijiste a mí bien claro que tú no ibas a dar el regalo de las madres. Sí, vamos a esperar a quien te preñá para yo darles regalos. ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te encendió Hay un reperpero Mujeres tan cantentes No hay quien le pa' que se fue yo Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te encendió Llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan cantentes No hay quien le pa' que se fue yo Mujeres tan calientes Como un trago de tequila